Bien, estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy en nuestra clase de geometría, en nuestra sección 15, tenemos el tema ubicación del punto en el plano cartesiano. En primer lugar, vamos a empezar a ver cómo se forma un plano cartesiano. Un plano cartesiano se forma a partir de una línea horizontal y de otra línea vertical, y que forman un ángulo de 90 grados. O sea, en realidad son dos líneas perpendiculares. Luego, cada línea se divide en partes iguales. Por ejemplo, acá tenemos una parte que llega hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Esta es una recta, sabemos que las rectas se van hasta el infinito. De igual manera, en la parte vertical, también podemos colocar números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces, en las intersecciones, en las intersecciones, digamos, de líneas horizontales y verticales, se van a formar puntos. Ustedes ven acá, por ejemplo, donde señalo acá, acá hay un puntito, acá hay otro puntito, acá hay otro puntito, acá hay otro punto, acá hay otro punto. Esos puntos se pueden ubicar y tienen una forma, una forma matemática de colocar esos puntos y de colocarlos. Entonces, esto es lo que, la forma de colocar los puntos siempre son, colocar una letra mayúscula y va a tener un par de números. En este caso, decimos elementos, un par de elementos, y todo este se llama par ordenado. Par, porque tiene dos elementos, y ordenado, porque el primer elemento va a corresponder a los números que están en el eje X o eje de las abscisas. Y el segundo número va a pertenecer al eje Y o al eje de la ordenada. Entonces, el eje X también se le conoce como el eje de las abscisas. Y el eje Y es, y el eje Y es, tal vez se le conoce como la ordenada. Entonces, un par ordenado, un par ordenado me va a mostrar el punto, ¿no? Y ya sabemos que tiene dos elementos. Uno pertenece al eje X y otro pertenece al eje Y. Por ejemplo, si nosotros nos piden ubicar el punto A34, así se lee, el punto A34, el 3 va a corresponder al eje de las X y el 4 va a corresponder al eje de las Y. Entonces, nosotros vamos a buscar esa intersección, ¿no? Sería 3, utilicemos nuestra imaginación, es 3 y 4. Justo acá se va a formar la intersección. Entonces, en este punto que señalo, va a ser el punto A, ¿no? Acá está el punto A. Entonces, ya ubiqué el punto A, ¿no? El 3 corresponde al eje de las X y el 4 corresponde al eje de las Y. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, nos piden ubicar el punto B46. Entonces, primero ubicamos el 4, acá está el 4 en el eje X y luego el 6 en el eje Y. Entonces, va a ser justamente donde señalo, va a ser acá y acá estaría nuestro punto B. Entonces, esta es una forma como se ubica puntos en el plano cartesiano. Veamos más ejemplos. Por ejemplo, nos dan el siguiente plano cartesiano y nos dan ya el gráfico, ¿no? O sea, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos y nos preguntan cuáles son las coordenadas, ¿no? Las coordenadas, o sea, el punto A que matemáticamente, ¿qué coordenada es? Entonces, nosotros vemos que el A se encuentra, el eje X es 3 y el eje Y es 5. Entonces, el punto A va a ser el punto 3, 5, ¿no? 3, 5. Ahora, a ver ustedes, dirán como el punto B. Entonces, les doy un minuto, vayan pensando cómo es el punto B. Y el punto B, ustedes ya seguramente lo saben, el punto B va a ser el punto 1, 6, ¿no? 1, 1 pertenece al eje X y 6 pertenece al eje Y. Ahora, ubicamos el punto C. El punto C va a ser igual a, el eje X es 6, el eje Y es 4. Por eso, el punto C es el par ordenado 6, 4. Y el punto D, ustedes lo pueden ubicar. Va a empezar con 5, que pertenece al eje Y, X. Y va a ser 2, que pertenece al eje Y. Entonces, el punto D es el punto 5, 2. Bien, estimados alumnos, espero que les haya servido esta pequeña introducción a lo que es ubicación de puntos en el plano cartesiano. Nos estamos viendo hasta la próxima clase. Gracias.